Hola soy Isma y aquí os dejo otros cuatro ejercicios para tener el core Vamos a empezar haciendo círculos, los talones juntos, piernas apretadas, las manos a lo largo del cuerpo, mucha fuerza en el abdomen y ahora haces círculo y fíjate que cuando terminas el círculo levantas la cadera del suelo Vamos a intentar hacer ocho a cada lado, ocho a cada lado, ¿vale? Lo anotas, ocho a cada lado Seguimos con las piernas arriba, brazos atrás, las piernas las vas a bajar un poquito y al acercar subes un poquito hacia arriba Respira y ahí sueltas, levantando un pelín la cadera y llevando las manos hacia arriba Si tienes molestias en el cuello, puedes hacerlo aquí o incluso puedes hacerlo con la cabeza apoyada levantando ahí un poquito la cadera, apretando muchísimo el abdomen Bueno y vamos ahora con otros dos, la cadera hacia un lado Bueno de la anterior no te he dicho las repeticiones, haz 16, si aguantas un poquito más pues haces más pero mínimo 16 Bien, fíjate que tengo la cadera aquí de lado, mi cuerpo sigue de frente Una mano detrás de la cabeza, el otro brazo estirado y ahora te llevas la mano hacia atrás y hacia los pies Y estamos trabajando toda esta zona, los oblicuos Respira y suelta, lo puedes hacer también con la cabeza apoyada si ves que te duele el cuello Bien, de esas son 16 Del otro lado, manos en la cabeza, brazo atrás, atrás y arriba Haces ahí, 16 ¿Vale? Bueno, uno más Piernas arriba, pies juntos Mucha fuerza en el abdomen, manteniendo la cabeza arriba Manos detrás de la cabeza, cuidado con el cuello Y bajamos en tres tiempos y subo Uno, dos, tres Sube, cuando bajes esos tres tiempos no hagas tres paradas Es el recorrido fluido, no hagas uno, dos, tres Fluidito, uno, dos, tres E intentando que la zona lumbar no se nos saquee Si aún aquí con las dos piernas te duele la zona lumbar Puedes hacerlo con una pierna y luego con la otra que es más flojito O incluso si te sigue doliendo la zona lumbar flexionas más las rodillas Y haces aquí una pierna y la otra Bueno, de ese intentamos también hacer 16 Y estos son los ejercicios que te quedo durante, para esta semana Para que trabajes esta semana Las sesiones, las repeticiones Os las quedo todo por ahí escrito Para que no olvides nada Y bueno, espero que sigas con este reto del cobre fuerte Y continúes y de aquí al verano Estamos tablas, tablitas, todo plano Bueno, nos vemos Adiós ¡Gracias!